El mandatario de los Tuluños reiteró su compromiso con los vendedores de productos perecederos para su traslado al mercadillo. Con los vendedores estacionarios de productos perecederos hay un compromiso que fue firmado a la par con los compromisos de los vendedores informales de productos no perecederos. Hoy se avanza en la construcción de la Plaza del Mercadillo, que queda en el costado sur de lo que antiguamente era parqueadero del terminal de transporte, al frente de Bicentenario, un espacio maravilloso que se está condicionando para poder albergar allí de una manera digna y en calidad de propietarios a los vendedores que hoy están sobre la calle y sobre los andenes. Lo que nosotros queremos es seguir en nuestra política no de reubicar vendedores informales, sino de entregar en calidad de propietarios espacios para que estos amigos, estas personas puedan seguir desarrollando su trabajo sobre todo de una manera más digna y nosotros tenemos ese compromiso. Asegura el jefe de gobierno que el proceso avanza de manera paulatina. Ha sido un proceso un poco lento porque la tramitología es muy compleja en el Estado, el proceso se demoró un poco en iniciar la construcción como tal, pero esperamos que antes de finalizar el año podamos estar entregando este espacio y podamos entonces reubicar allí los vendedores estacionarios de productos perecederos que están en el centro de la ciudad, que se estiman en una base cercana a los 116 vendedores informales. El objetivo es continuar con la recuperación del espacio público. En el centro de la ciudad con la intervención también de andenes, pavimentos, en este caso sobre la carrera 21, la restitución del alcantarillado, la construcción del colector centro 2 que permitirá también evacuar las aguas lluvias y todas estas intervenciones que hacen parte del proceso de renovación urbana del centro de la ciudad. Con la reubicación de los vendedores de productos perecederos en el mercadillo, se busca brindar comodidad y traerlos a la formalidad para beneficio propio y de la ciudad.